211. Se ha plantado un quinto de la superficie en una huerta con cebollas. Un quinto con patatas. Un quinto con cebollas. Un quinto con patatas. Dos tercios con judías. Y el resto, que son 240 metros cuadrados con tomate. No confundir 240, que son metros cuadrados, con partes del campo. ¿Vale? ¿Qué superficie tiene la huerta? Pues este tipo de problemas lo hacían el año pasado con fracciones. Y era muy largo y farragoso. La introducción de la X hace que el problema sea mucho más fácil. Namely. X van a ser los metros cuadrados que tiene el campo. ¿Vale? Entonces me dicen que planto un quinto del campo, que sería un quinto por X de cebolla. ¿Qué hay? Dos veces un quinto. Un quinceavo de patatas. Un quinceavo de patatas. Un quinceavo del campo. Dos tercios del campo de judías. Y el resto, que son 240 metros cuadrados de tomate. Y la suma de todo eso, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que dar? El tamaño del campo. El tamaño del campo entero. Cosas que hay que saber de años anteriores. Pues que, para calcular, la fracción de un número se multiplica la fracción por el número. Ahora, ¿qué se hace? Según los pasos que os he dado yo. Yo lo pondría así. Para empezar. ¿Vale? Esto no os lo he dicho nunca, pero os puede ayudar. Luego, pongo un uno. Luego, el mínimo múltiplo, que es quince. Y como yo lo hago, multiplico. Y si queréis que vaya más lento, luego llegáis a casa. Os ponéis el vídeo y lo vais parando. Yo no voy a ir más lento. Yo no me voy a bajar los pantalones. Y vamos a estar a lo que diga el alumno. ¿No es más lento? No, espabila. Quince entre cinco, tres. Tres por equis, tres equis. Más quince entre quince, uno por equis, equis. Más quince entre tres, cinco por dos equis, diez equis. Quince entre uno, quince por doscientos cuarenta. Tres mil seiscientos. Igual a quince equis. Yo como soy más friki, yo en vez de pasar la equis a la izquierda, yo me paso todas estas equis a la derecha. ¿Por qué? Porque me gusta. Me gusta que me quede positivo. Me queda tres mil seiscientos. Sería quince, tres, uno, cuatro, catorce. El campo mide tres mil seiscientos. Mi approach, como dice el lado americano, de acercarse a la solución de problemas con ecuaciones es este. No tenéis ni idea de ecuaciones, ¿no? De problemas. Pues yo os planto, en el huerto de vuestro cerebro, una serie de problemas. Y con eso podéis empezar a pensar en otros problemas. Claro, es fundamental que vosotros pongáis. Las estrategias que aprendéis los primeros que yo os explico sirven para hacer problemas vosotros solos. Y conforme vais haciendo problemas vosotros solos, empezáis a llenar vuestro cerebro de estrategias nuevas que os ayudan a resolver problemas, ¿vale? Y luego podéis hacer problemas más complicados vosotros solos, de los cuales no habéis visto ninguna estrategia. Simplemente la estrategia la creáis vosotros. Esto, obviamente, no se aprende jugando al fútbol, ¿vale? Estrategia de resolución del problema, no. No se aprende, ¿vale? Jugando al fútbol. A la gente que dirá que sí, está claro. Bueno, los futbolistas. Pero si golpear un balón con el pie ayudara a algo, yo lo haría. Yo creo que esto ayudaba. Aprender a resolver problemas, interpretar las cosas de otra manera. Eso desarrolla más el cerebro que jugar al fútbol.